Les dejo con la inseguridad social. La seguridad de mi país. Yo solo aquí pensando que será de la seguridad de mi país cada vez peor y nadie dice nada. Los delincuentes andan en las calles haciendo y deshaciendo. Si tomamos la justicia en nuestras manos nos quieren meter presos a nosotros en vez de condecorarnos porque sacamos una rata del camino. Pero tengo fe en Dios de que algún día las cosas cambien para bien de nuestro país. Lo peor del caso hermanito los maltratos y asesinatos a nuestras madres nos raptan para vender nuestro órgano sin pensar en lo que podemos ser en el futuro. Si una doctora, un doctor, una cantante, abogado, etc. ya no podemos ir al parque por la gran inseguridad que hay en nuestro país. En las escuelas ya no hay seguridad. Los adolescentes no respetan a los mayores y mucho menos a sus padres a Dios que nos cuide. Los adolescentes no respetan a los mayores y mucho menos a sus padres. Los adolescentes no respetan a los mayores y mucho menos a sus padres. Los adolescentes no respetan a los mayores y mucho menos a sus padres. Los adolescentes no respetan a los mayores y mucho menos a sus padres.